En el marco de la diplomatura en desarrollo que queríamos hacer desde la Facultad de Ciencias Económicas, veíamos con sumo interés ampliar un poco la mirada de lo que venimos abordando sobre la economía social y el desarrollo local, por eso pudimos contactarnos con Ignacio, el profesor de la Universidad de Villa María, especialista en este tema de desarrollo local y territorial, para dar una mirada mucho más abierta y mucho más inclusiva de lo que tiene que ver con esto, con esta posibilidad de tener conocimientos diversos sobre lo que es el desarrollo territorial y buscar profesionales que están especializados en este tema que hoy en día es tan necesario para la mirada de nuestra sociedad y en nuestra región y en nuestra ciudad también específicamente. ¿Quiénes van a afrontar un negocio tienen este cambio de pensamiento? Y hoy, casualmente, con la situación que estamos viviendo, creo que si no es por una cuestión de búsqueda personal, está siendo por una cuestión de salida. Se está empezando a mirar, a tener en cuenta otros factores, no solo la cuestión específica de la teoría clásica, yo algo que suelo compartir con muchos estudiantes, esto de empezar a, o mejor dicho, volver a la mirada que teníamos antes como ciudadanos y no como consumidores, y creo que la economía social viene a aportar eso, es decir, ya hay una teoría económica que nos definió al conjunto de la sociedad como consumidores, y ahí perdimos una matiz muy importante que tiene que ver con el vínculo, con el generar cooperativismo, con el generar comunidad, y que tiene que ver con el volver al concepto de ciudadanos. Y creo que la economía social viene por eso, y también es la gran necesidad que está teniendo hoy en día el comerciante, la gente que quiere incursionar en un nuevo negocio, en un nuevo proyecto, en un nuevo emprendimiento, está buscando eso, otra mirada mucho más humana, mucho más social, mucho más comprometida con la necesidad que existe y que se ve en el conjunto de la comunidad.